Continuamos con las informaciones y vamos hasta la comuna del monte, ya que se realizará este sábado el tercer encuentro latinoamericano. Todo esto es marcado en el décimo festival de cultura y danza que lo organiza Calera de Tango. Claudia Aguado, directora de la Corporación Cultural del Monte, nos entregó mayores antecedentes. El sábado 21 estamos celebrando por tercera vez el encuentro latinoamericano, con el décimo festival internacional de cultura y danza latinoamericana que nos trae la agrupación Pilficam de Calera de Tango, alrededor de ocho países más o menos. Estarán 180 artistas ahí en este festival de danza. Aparte tendremos también una apertura con un pasacalle de estos 180 artistas que vendrá desde el supermercado hasta la plaza para abrir el encuentro. También el trío Fluir, que son músicos de la comuna destacados. Y también para cerrar tendremos a la banda nacional Merquén, cerrando este encuentro, donde tendremos también un stand de comida mexicana, comida mapuche, chilena. Estarán los productores también de la comuna, apícolas, agricultores, harta, plantas, flores. Para, en realidad, para venir a pasear con la familia desde las doce o una de la tarde, almorzar y pasar una agradable tarde artística, harta, artesanía también estaremos ese día. Así que los invitamos desde las doce, una aproximadamente, hasta las nueve de la noche, diez más o menos será la fiesta, en la Plaza Independencia. Como ya se lo señalábamos, todo este festival latinoamericano se enmarca en una actividad que lleva mucho más tiempo en Calera de Tango. Y esta es la tercera versión que se realiza en El Monte. Sí, es la décima versión del Festival Internacional de Cultura y Danza, ya que es un festival que nos trae Calera de Tango. Pero para nosotros es la tercera vez acá, ya, y es nuestro encuentro latinoamericano, que cada vez se va haciendo un poquitito más grande, vamos sumando gente, actividades. Así que está, en realidad, es una actividad muy, muy bonita. Están todos invitados, la entrada es liberada. Más que nada, venir a disfrutar con la familia, de la danza, de la música en vivo y de todo lo que tenemos como cultura latinoamericana para compartir con nuestros vecinos. Claudia Aguado, además, se manifestó que esperan que este festival latinoamericano en la comuna se siga prolongando por mucho tiempo más. O sea, ya, está marcándose ya como un hito. Cada vez viene más gente de otras comunas también. La idea es que sea ya una gran fiesta que se celebre en enero todos los años y podamos tener muchas versiones más y ojalá cada vez más grandes y más bellas.